No lo quieren, no lave, lo silban, dale voz. Ataca aquí, ataca Independiente, atención, Rigoni por adentro, gol de Independiente, Rigoni está... ¡Gol! 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 De Independiente, de Independiente, de Independiente, de Independiente, en el final, en el final, en el final, Rigoni. Independiente 1, Rigoni, sí. Expirata, Belgrano, cero, a los 41, primer gol, Rigoni, Independiente, gana sobre el final, en el final, en el final, en el final. Lo pidió Almirón, primero, luego Pelegrino, insistió por él, y todo nace en un pelotazo. El tanque Dennis gana y anticipa. Y un muy buen pase, en posición de 9, Rigoni, que sabe pegarle con la derecha y con la zurda. Aquí le da con la izquierda, como viene, pasa entre las piernas del defensor. Olave no actina a hacer nada. Y es raro encontrarlo tan mal parado al equipo de Lucio Celinski, con poca gente para defender, con tres toques. Un pelotazo, un cabezazo, apertura a la derecha. Centro al medio, y Rigoni le da tres puntos impensados a Independiente.